Por tu sangre sin la vencer, y eso lo digo sonriente Y orgulloso michoacano, porque así nací pariente Y el que quiera lastimarnos, mejor piénsela dos veces En la escuela de la vida, he aprendido a enloquecer Cuento con un gran maestro, a quien siempre admiré Gracias a sus enseñanzas, me he sabido defender No me gustan las habladas, ni tampoco hablar de más Cuento con mis amistades, que siempre a la orden están Mi familia es lo primero, después viene la amistad Tuviste de corazón, sencillito y desmadroso Adelante juguetón, ese es mi estilo señores Alegre siempre yo soy, así me conocen todos Mi madre es mi adoración, mis hermanas ni se diga Quiero mucho a mis hermanos, por ellos daré la vida Mi padre, mi fortaleza, y mi orgullo, ni se diga Que negocios muy derechos, muy seguido me han de ver Que la herencia de mi padre, que con gusto seguiré Rodeador de mis amigos, y de una linda mujer Palomita, abuela y vuela, ya con esta me despido Luis Carlos Peraza Torres, es mi nombre y apellido No se les olvide nunca, que aquí tienen a un amigo